Edificios, medios de transporte, tecnología, son parte del paisaje cotidiano del mundo moderno. Sin embargo, desde un simple foco de luz hasta la Internet, existen y funcionan gracias a un mismo elemento de la naturaleza, el cobre. En el norte de Chile, la industria minera enfrenta un doble reto. Convertir una de las minas de cobre a raco abierto más grandes y tradicionales del mundo en subterránea. Y al mismo tiempo, lograr que sea una mina eficiente, segura y sustentable. El camino hacia la minería del futuro comienza. El cobre, además de ser un excelente conductor de electricidad, es conductor térmico, es dupli, maleable, resistente y hasta tiene propiedades bactericidas. Todo hace pensar que este metal, que posee infinidad de usos, será cada vez más necesario en el futuro. El ingeniero en minas y profesor de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, lleva 40 años estudiando los aspectos económicos, estratégicos y ambientales del cobre. El cobre es un metal imprescindible por varios motivos. El cobre es el mejor conductor de electricidad y, por lo tanto, toda la tecnología que tenemos alrededor tiene su base en la transmisión eléctrica que provee el cobre. Lo que está en uso en cobre hoy, en el mundo, es aproximadamente 400, 450 millones de toneladas. Yo creo que el cobre es muy importante en el desarrollo de la tecnología futura y, mientras no sea sustituido por algún otro elemento, va a crecer el uso del cobre. Mientras la población mundial siga aumentando, va a crecer el uso del cobre. La humanidad se encuentra frente a una demanda del metal rojo que parece insaciable. Entonces, la cuestión que debe resolver la minería moderna es cómo obtener todo el cobre que se necesita y a qué costo en materia de seguridad y medio ambiente. De los 10 yacimientos de cobre más grandes del mundo, 7 se encuentran en Chile, el principal productor mundial. Chukicamata, en el norte del país, se sitúa a 2.830 metros sobre el nivel del mar. Es una de las zonas más secas y con mayor radiación solar del planeta. Bajo este terreno hostil, se encuentra una de las más grandes riquezas de metal rojo conocidas en el mundo. Chukicamata es un yacimiento de clase mundial, como llamamos los geólogos. Está en la concentración que tiene Chukicamata, que lo hemos denominado la anomalía planetaria del cobre. A pesar de la dureza del clima, esta región fue testigo y protagonista de la evolución de la industria minera a través de los siglos. La explotación original de Chukicamata es muy antigua y fue hecha por los indígenas chucos. En 1912, los hermanos Guggenheim crearon la Chile Exploration Company, conocida como Chilex. Sus ingenieros diseñaron el método de explotación y el proyecto industrial moderno con el que comenzó la producción de cobre fino en 1915. Chukicamata pasó a ser una explotación de gran envergadura. Cuando llegó Guggenheim, trajo la tecnología más moderna que existía en esa época. Ya trajo las palas mecánicas, que funcionaban con vapor, trajo los trenes para sacar el mineral, se construyeron las plantas de tratamiento. La empresa Chilex también fundó el campamento minero, que llegó a ser una ciudad de vanguardia en medio del desierto. Era una ciudad que tenía todas las características que tiene la ciudad, con tiendas, con hospitales, con estaciones de servicio, con teatros, etc. En 1971, el presidente Salvador Allende hizo efectiva la nacionalización de la minería de cobre, lo que significó un enorme beneficio económico para el país. Cinco años después, se constituyó la empresa estatal Codelco. En estos 100 años de explotación, nuestro rajo ha aportado más de 10 millones de toneladas de cobre fino. Por lo tanto, nuestro rajo, en su peak de producción, donde llegamos a producir entre 600 y 650 mil toneladas de cobre fino al año, estamos hablando de que solamente esta mina, en algún momento tuvo entre el 20 y 25% del consumo mundial de cobre. En la actualidad, el rajo de Chukicamata alcanza dimensiones descomunales. Mide 5 kilómetros de largo, 3 kilómetros de ancho y más de un kilómetro de profundidad. Nos vamos a dirigir al sector de la tronadura del día de hoy. Y corresponde a la fase 49. Y la tronadura se va a realizar entre las 17 y 17.30 horas. El yacimiento de cobre se encuentra en el fondo de la mina. Por lo tanto, todas estas paredes nos sirven para llegar al fondo de la mina. Estamos saliendo a la hora. No hay problema de secuencia, de atraso con la tronadura. Ya no tenemos el matillo, la historia del minero antiguo con la picota expuesto a mucha tierra, mucho polvo. Un trabajo mayoritariamente rubo lo caracterizábamos hace algunas décadas atrás. Hoy día es un trabajo mucho más automatizado. Lo que nos ha permitido diversificar también nuestra mano de obra en términos de género. Hoy día en particular Coelco está súper desafiado y tenemos muchas mujeres en nuestra faena. y estimamos que en un futuro cercano eso va a tender a crecer. ¿Cómo estás, Nadia? Bien, ¿y usted? Bien, pues. Aquí esperando la marre. Ya. Ya. ¿Comencé o no más? Tres, dos, uno, fuego. ¿Qué es eso, Montega? Espérame. ¿Dupito? Pobreza. Pero a pesar de la tecnología avanzada de la que se dispone, contrariamente a lo que podría pensarse, desde hace algunos años aquí es cada vez más difícil extraer cobre. Lo que pasa es que Chukyamata es el yacimiento que más cobre ha producido en el mundo, históricamente. Sin embargo, en los últimos años ha ido bajando su producción. ¿Por qué motivo? Porque la explotación en el rasgo se hace muy cara. ¿Por qué se hace muy cara? Porque es un cono invertido, ¿no es cierto? Y cada vez que uno profundiza el cono, tiene que sacar todas las paredes del cono. Por lo tanto, cada vez tiene que sacar más material inservible, estéril, para recuperar la misma cantidad de cobre. Pero actualmente nuestro rasgo mueve alrededor de 450.000 toneladas de material, digamos. Eso, eso, solamente un tercio, eso es un material que contiene mineral, es decir, que contiene cobre. Además de la baja proporción de cobre, la profundidad del rasgo trae aparejado que las paredes sean inestables. Lo que podría generar desprendimientos de material. Este problema es constantemente monitoreado por los ingenieros. Al ser un rasgo a cierre y tan verticalizado, tenemos que controlar de mucho mejor forma el riesgo dado la verticalidad de nuestras paredes. Hay que hacer un control minucioso de las tronaduras, un control minucioso de la perforación y de la secuencia de este proceso en general. Luego de 100 años, se avecinan grandes cambios en la región. Y esta forma de producción ya se encamina hacia el final. Y esa sería la última tronadura que deberíamos estar realizando, supone que a mediados del año 2020. A pesar de que el método tradicional de producción haya quedado obsoleto, la buena noticia es que los estudios realizados por los geólogos demuestran que el yacimiento de Chukicamata aún tiene mucho cobre para dar. Con nuestro sondaje, hemos determinado que Chukicamata tiene continuidad en profundidad. Es un kilómetro más de yacimiento, más abajo del fondo actual del rasgo. 1.700 millones de toneladas de mineral que tienen contenidos de cobre. Lo cual representa casi el 60% de los traídos a la fecha. A partir de las exploraciones geológicas, los ingenieros de Codelco cuentan con dos certezas. Existe una enorme riqueza justo debajo del rasgo y no es posible explotarla por el método minero actual. Esto los coloca frente a un desafío sin precedentes. Construir una mina completamente nueva en el lugar. Una mina subterránea. El ingeniero Francisco Carrasco estuvo al frente del diseño de Chukicamata subterránea y es el actual gerente de planificación estratégica que supervisa el proyecto. Aquí el desafío fundamental es transformar una de las minas más grandes a rasgo abierto del mundo, transformarla en una de las minas subterráneas más grandes del mundo. En el norte de Chile, uno de los yacimientos más grandes del mundo, Chukicamata, en apenas tres años no podrá continuar explotándose mediante minería a cielo abierto. Por eso un grupo de especialistas trabajan contrarreloj en un ambicioso proyecto. Construir una mina subterránea con la tecnología que la convierta en la mina más eficiente, segura y sustentable. Es lo que los especialistas llaman minería de clase mundial. El concepto de diseño del proyecto Chukicamata subterráneo tiene el concepto de la eficiencia, amable con las comunidades, amable con el medio ambiente, que permita sustentar en el largo plazo. Tiene el foco de la seguridad y la calidad de vida de las personas que trabajan en ella. La mina subterránea comprende, entre muchas otras obras, un túnel de acceso principal de 7 kilómetros y medio, 5 rampas de inyección de aire limpio y 2 piques de extracción de aire, un túnel de extracción de mineral y el barrio industrial en la superficie. Para la explotación del cobre se desarrollarán 4 niveles de producción de 60 hectáreas cada uno. Para ello habrá que construir un total de 1.000 kilómetros de túneles y galerías. Chukicamata subterráneo pertenece al grupo selecto de los super caves en el mundo. La minería subterránea que uno conoce normalmente extrae entre 5.000 a 30.000 toneladas por día. Nosotros lo que estamos poniendo sobre la mesa es un diseño que permite capturar 140.000 toneladas por día, pero extraída de forma subterránea. A 1.500 kilómetros de la mesa de diseño, esta obra descomunal está comenzando a ser una realidad. Una dotación de 2.500 hombres y mujeres trabajan para construir la primera etapa de las obras, que debe estar lista para comenzar a explotar la mina en el año 2019. Este es el portal del túnel de acceso principal a la mina subterránea. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, ¿tú? Qué bueno, bien. Me informaron de Geotecnia que hay un problema con la roca. De hecho, estamos en las mismas condiciones las dos frentes. Lo más probable es que tengamos que fortificar con marcos de acero. Mira, tenemos que ir a ver con Geomecánica y tratar de asegurar el hito. Ahora el equipo está en un momento crucial. Luego de tres años de arduas excavaciones, están a tan solo 24 horas de terminar el túnel de acceso principal. Este es el primer hito grande que vamos a cumplir nosotros, que es la conexión del túnel de acceso principal. Hay una cierta sensación nuestra de lo que vamos a hacer mañana. Apunta directamente a que nosotros vamos a cumplir con el hito más importante, que es poner en explotación esta mina subterránea. El túnel mide 7 kilómetros y medio de largo, 6 metros y medio de altura y casi 10 metros de ancho. Para construirlo, la máquina Jumbo Perforadora debe realizar 90 perforaciones de 4 metros de profundidad. El objetivo es crear las cavidades donde más tarde se insertarán los explosivos que quebrarán el macizo rocoso. Una tarea lenta en la que se avanza entre 8 y 12 metros cada día. Para efectos de poder llegar a tiempo, partimos por dos lados. Partimos por superficie, por el exterior de la mina Rajo. Por lo tanto, el hecho de construir a dos frentes significa acortar los tiempos de construcción de una mina subterránea que tiene que estar lista en dos años más. Y mientras en Chukicamata se preparan para la última tronadura del túnel principal, los expertos se ocupan de desarrollar la tecnología que permita, entre otras cosas, que sea una mina completamente segura para los futuros trabajadores. De hecho, una de las consignas del diseño de este proyecto ha sido poder introducir todas las técnicas y tecnologías posibles que permitan sacar a la gente la mina y sacarla, por supuesto, de los frentes en donde están los riesgos o los peligros que las acechan. Para el diseño de Chukicamata subterránea, los especialistas se apoyaron en un modelo ejemplar, la mina subterránea de cobre más grande del mundo, El Teniente, ubicada a 54 kilómetros de Rancagua. La división del Teniente ha sido la cuna de la mayor parte de los profesionales que han participado en el diseño. Y lo que nosotros somos como Chukicamata subterráneo es la continuidad de esta gran cultura minera subterránea chilena, que es un ejemplo a nivel mundial. Para explotar el yacimiento de cobre, el método elegido para Chukicamata es similar al que se utiliza en Teniente. Se conoce como Block Caving o hundimiento por bloques. Consiste en dividir el cuerpo mineralizado en macrobloques que se explotan en forma independiente. Se construyen los túneles para acceder a la base de cada uno y al momento de la producción se realiza la tronadura en la parte inferior. El mineral se quiebra y va cayendo por acción de la gravedad. Por último, el material tronado es retirado por camiones llamados LHD. La mina Teniente es un laberinto de 3.000 kilómetros de túneles oscuros o poco iluminados donde transitan cerca de 3.000 trabajadores. Aquí la seguridad solo es posible gracias a la pericia de los mineros y a la ayuda de la tecnología. Yo veo que hay poco mineral pasando en la correa principal. Entonces, nosotros estamos justo con nuestra meta de producción. Me preocupa ver que no hay mineral pasando. Entonces, voy a revisar si hay algún problema agua arriba. La tecnología nos ayuda a avanzar en seguridad porque nos da herramientas para sacar a la gente de exposición a riesgo y también para detectar ciertos riesgos que antes no detectábamos. Atento, Jorge Aliste. Adelante, los puestos. Ya Jorge ingresando por calle 29 hacia la calle 25. La minivía subterránea es más compleja que la minivía de raja abierto. El hecho de que las personas se metan una cantidad de kilómetros bajo tierra ya implica peligros mayores. Es mucho más peligroso el tema de las detonaciones porque estamos en túneles. Las ondas de expansión se estralan de un lado a otro. Entonces, tiene que ser muy controlado el tema de las aislaciones de los sectores. El peligro siempre está. Además de la ayuda de la tecnología a la hora de evitar accidentes y minimizar los riesgos, es fundamental seguir un estricto protocolo de seguridad. Patricio, Franco, Bacigalupo por acá, si te puedes acercar al lado norte, a la calle 25. Los principales peligros que tenemos aquí es que si pasamos esta barrera vamos a estar en el mismo espacio que el operador de un equipo pesado. El operador de un equipo pesado, dado el tamaño del equipo, las dimensiones y la altura en la que trabaja, tiene visibilidad escasa. Él está acarreando mineral, el equipo pesa aproximadamente 50 toneladas y podríamos correr el riesgo de que no nos vea y nos atropelle. Hola Patricio, ¿cómo estás? Bien. Queremos ingresar a la calle. Tenemos procedimientos para cada tipo de labor. Para nosotros tenemos procedimientos instructivos. A medida que se ejecutan los trabajos, vamos haciendo paso a paso el trabajo de acuerdo a nuestros instructivos. Es nuestro primer principal valor, la seguridad canteniente y en Codelco en general es nuestro principal valor. Ya, Robinson, muchas gracias. Estamos en contacto. Ya, vamos. A mí me mando la gente. A pesar de contar con los últimos avances en las minas de Codelco, los operadores de los camiones pala, llamados LHD, trabajan en el sector más peligroso de la mina. Ellos deben cargar el material tronado y trasladarlo hasta los chancadores, donde comienza el proceso de molienda de la roca. Además de estar en contacto con el polvo y emisiones de partículas propias de la actividad, si se produjera un derrumbe o un incendio, ellos serían los más expuestos. La forma de evitar los riesgos a las personas en el nivel de producción es efectivamente evitar que estas personas tengan que operar o trabajar en esos ambientes. Para lograrlo, trabajan en conjunto con empresas proveedoras en el perfeccionamiento de un prototipo LHD semi-autónomo. El nuevo camión no tiene cabina para el conductor y es operado a control remoto. Esta tecnología permitiría a mí, desde una consola similar a esta, con un joystick, manejar un LHD semi-autónomo real. Yo veo un zoom a la planta mirada desde arriba del equipo y aquí lo que me está diciendo es que está en autopilot, el equipo se está comandando solo. Esperamos que en un horizonte de 10 años o menor, nosotros podamos tener 100% de las cargas autónomas, de forma que estos operadores se transformen en gestionadores de producción más que operadores de carga propiamente. Este modelo de minería a control remoto no es un proyecto lejano en el futuro, es una experiencia que ya realiza con éxito Codelco. La mina Ministro Ález, vecina de Chukicamata, está siendo operada desde la ciudad de Santiago de Chile a 1.600 kilómetros de distancia. Muy lejos ya de los antiguos picos y palas, en el Centro Integrado de Operaciones, los mineros del futuro manejan con destreza joysticks, teclados y programas de computación. En el largo plazo el desarrollo de la tecnología subterránea es efectivamente lograr un proceso ojalá 100% autónomo. Y en la medida en que eso se logre, nosotros vamos a poder sacar a la mayor parte de la gente de la mina. La región de Chukicamata ha sido protagonista de la evolución de más de 100 años de minería. Y ahora le toca jugar un papel central en la construcción del futuro, una sociedad cada vez más sustentable, en la que la minería y el cobre serán una pieza clave. Sin embargo, este pilar de nuestro presente y futuro es un recurso natural no renovable. El académico de la Universidad de Chile, Gonzalo Montes Atenas, investiga en el área de metalurgia extractiva y procesamiento de minerales. Alrededor de un tercio del cobre presente en el mundo ya ha sido, digamos, procesado. Los minerales habitualmente son recursos no renovables, pero no porque no se regeneren, es porque su velocidad de generación es tan lenta que efectivamente se dice que son no renovables. El problema es que nosotros consumimos alrededor de 18.000 veces más de lo que se genera. A pesar del vertiginoso ritmo de consumo, el cobre tiene una particularidad que hace que esté lejos de agotarse. El cobre, como elemento metálico, tiene una muy baja tendencia a su vaporización en condiciones atmosféricas. En consecuencia, ese cobre siempre es difícil que pierda sus propiedades físicas. Y de ahí que su utilización y reutilización es, digamos, una puerta abierta que hoy en día estamos explotando. Gracias a que es 100% reciclable de los 550 millones de toneladas de cobre producidas desde 1900, se estima que dos tercios aún están en uso. El cobre reciclado tiene múltiples usos. De hecho, como el cobre no pierde sus propiedades físicas ni químicas, El cobre que hoy en día se utiliza en un circuito electrónico, una vez que yo lo reciclo, lo puedo volver a usar prácticamente en la misma actividad sin tener un proceso menos eficiente. Pero como el cobre es un metal muy resistente y durable, la cantidad de residuos disponibles no alcanza para satisfacer la demanda. La demanda hace que efectivamente nosotros tengamos que hoy producir mucho más. Hay estadísticas que indican que lo que se produjo de cobre en los últimos 100 años, hoy día tenemos que producirlo en los próximos 25 años. Por lo tanto, la minería es y seguirá siendo imprescindible. La cuestión central es cómo lograr que sea una actividad sustentable. Este metal se merece una minería absolutamente sustentable. Vamos a llegar dentro de los próximos 20 o 30 años a una minería que es mucho más protectora del medio ambiente y de la salud de lo que tenemos hoy. En Chukicamata ya están trabajando en ello. Aquí el cuidado del medio ambiente es un eje central de toda la actividad. Las condiciones climáticas y las condiciones geográficas en las cuales está inserto la mina Chukicamata es una zona extrema, una zona desértica. Las precipitaciones no alcanzan más allá de 1 o 2 milímetros anuales. Por lo tanto, uno de los problemas principales que se genera acá es el tema de la emisión de material particular. El material particulado es el polvo que se genera con cada tronadura. Contiene partículas finas que al ser respiradas pueden afectar la salud. El monitoreo meteorológico ayuda a programar la actividad de la mina en los horarios de menores vientos y así logran contener la dispersión del polvo. Pero las tronaduras no son la única fuente de producción de material particulado. Otra es la incesante circulación de los gigantes de la minería. Los camiones de carga son verdaderas moles de 10 metros de altura con capacidad de 300 toneladas. Y aquí son más de 60 camiones de este tipo los que transitan las 24 horas, recorriendo más de 13 kilómetros para llevar el material a la siguiente etapa de producción. O si se trata de material estéril, se dirigen a los botaderos. Y ahora vamos a descargar acá en el botadero 95. Lastre. Una de las medidas que nosotros utilizamos para poder controlar el material particulado es utilizar agua industrial en el regadío de camino para mantener la emisión de material particulado a raya. Pero pronto nada de esto será necesario. Chukicamata Subterránea se propone reducir la emisión de material particulado en un 97%. Todo esto que está expuesto a superficie, donde nosotros obviamente tenemos un aporte de material particulado a superficie, eso ya no va a ocurrir en la minería subterránea. Toda nuestra faena, al estar bajo tierra, va a generar mucho más bajos niveles de polución. Aunque en un futuro cercano las tronaduras sucederán bajo tierra, igualmente habrá que trasladar el material tronado a la siguiente etapa de producción. Y para eso, el plan es directamente reemplazar los camiones por otro medio de transporte. El diseño del proyecto Chukicamata Subterráneo contempla el uso de una gran correa transportadora, que es el sistema de transporte principal de la mina, y que se va a convertir en la correa de mayor capacidad electromecánica del mundo. La correa tendrá una capacidad de transporte de 140.000 toneladas diarias, trasladará el mineral en forma ascendente 900 metros hasta la superficie, y continuará un trayecto de 5 kilómetros hasta la plataforma concentradora. Al reemplazar los camiones, este sistema significará la disminución del uso de combustible y generación de gases de efecto invernadero. Otro de los grandes impactos en el medio ambiente que genera la minería a rajo abierto es la enorme cantidad de material estéril que genera la actividad. El doctor en Ciencias Aplicadas de la Universidad de Lieja, Bélgica, es especialista en la gestión ambiental de minería y manejo de residuos mineros. Si uno mira cualquier mina de cobre, uno ve que la huella, es decir, el espacio que va a ocupar esta minería, no es principalmente la zona de extracción, sino que es la zona donde voy a disponer todos los residuos que estoy generando. Chukicamata, una de las minas de cobre a rajo abierto más grandes del mundo, está en camino a convertirse en una mina subterránea, más sustentable con el medio ambiente y mucho más eficiente. En la práctica, los métodos subterráneos son selectivos por naturaleza, porque en general uno no anda moviendo estéril, no tiene necesidad. La nueva Chukicamata subterránea responde a un modelo de minería de alta precisión, en la que únicamente se realizan tronaduras en el punto exacto donde se encuentra el mineral. Pero la obtención del mineral tronado es solo la primera etapa de un largo proceso de producción hasta obtener el cobre metálico, y los expertos buscan lograr la máxima eficiencia a cada paso. Las rocas pasan por una serie de chancadores, donde se trituran hasta obtener una arena fina. Luego, dependiendo del tipo de mineralización, se somete a distintos procesos para separar el cobre de los otros elementos que contiene la roca original. Uno de estos procesos se conoce como lixiviación. Este experimento busca reproducir el proceso de lixiviación de minerales. La roca que aquí ha sido acumulada, en esta columna, está compuesta por minerales de cobre y otros minerales de poco valor económico. Lo que vamos a hacer es agregar una solución líquida que va a percolar a través de la columna, extrayendo el elemento cobre. La solución comienza a tomar una coloración levemente azulada y ese azul de la solución acuosa revela la presencia de cobre lixiviado. Desde hace 10 años, un grupo de científicos investiga cómo acelerar este proceso con un método natural. En los laboratorios de Biosigma en Santiago de Chile, donde investigan el campo de la biominería. Hola, ¿cómo estás? Bien. Querida, te traje una muestra. Se utilizan varias bacterias que han sido asigiladas del medio ambiente, de las mismas mineras. Por lo tanto, son bacterias silvestres, entre comillas. Lo que se ha investigado es cuál es la mejor condición para que ellas crezcan. Y eso es lo que hacemos nosotros. Darle la condición de crecimiento, crecerlo en volúmenes muy grandes y eso utilizarlo en las mineras. El hallazgo de Biosigma es la identificación de más de 160 bacterias que naturalmente disuelven el cobre. Y lo novedoso de esta tecnología es la combinación de distintos microorganismos que se aplican según el tipo de mineral a tratar y las condiciones ambientales específicas de cada terreno. Por lo que, en pocas palabras, se puede aprovechar mucho más cobre. La importancia de nuestra tecnología es que estamos aportando un valor a recursos que antes no lo tenían. Y indudablemente estamos rescatando cobre que antes no se podía ocupar y solo se dejaba apilado en las mineras. Estos equipos de mineros microscópicos consiguen resultados asombrosos. Obtienen entre un 30 y un 50% más de cobre, tres veces más rápido que los métodos de lixiviación tradicionales. Y lo más importante, por estar basado en organismos naturales, no contamina el medio ambiente. Nuestra tecnología Biosigma es muy amigable con el medio ambiente. Estamos desarrollando tecnología que ocupa menos recursos de agua, lo que es bastante destacable ya que nuestros yacimientos siempre están en zonas secas. Y mientras algunos científicos se ocupan de cómo conseguir más cobre, otros investigan nuevas formas de aprovecharlo. Uno de ellos es Vladimiro Valle, especialista en diseño y construcción de autos solares de la Universidad de Chile. Formó parte del equipo que en 2007 construyó el primer auto solar de Chile. Llegamos a construir el primer auto solar en Chile y el primero en Sudamérica. Desarrollamos todas sus partes y piezas en un gran porcentaje con cobre. Para los investigadores, el cobre es un pilar fundamental en el desarrollo de motores más eficientes y sustentables. El cobre es un material muy especial, es muy maleable, tiene una conductividad eléctrica extraordinaria. Se presume más o menos que tú, teniendo elementos de cobre en la industria, tienes un ahorro de un 70% de la energía que realmente se consume. En este instante los vehículos usan más o menos entre 15 a 30 kilos de cobre. Se presume que en futuros cercanos la electromovilidad está dada para que los vehículos vayan a tener entre 30 hasta 60 kilos de cobre. A raíz de que obviamente su motor ya no va a ser un motor de combustión, sino que va a ser un motor eléctrico que está esencialmente fabricado con cobre. El cobre es uno de los metales más utilizados en el mundo porque reúne características que lo hacen imprescindible para el desarrollo tecnológico. Pero hay una propiedad particular que ha mantenido especialmente ocupados a los investigadores en los últimos años. Su capacidad para eliminar el 99,9% de las bacterias y hongos. El cobre tiene la peculiaridad de que no permite el desarrollo de bacterias. Cuando estas bacterias tocan directamente, están en directo contacto con la superficie del metal. Eso le otorga propiedades bactericidas. El asombroso poder bactericida del cobre ya era conocido por los egipcios, los griegos, los romanos y los aztecas, quienes lo usaban para curar heridas y tratar el agua para su consumo. Sin embargo, la ciencia pudo comprender la forma en que actúa recién en los últimos años. La Agencia de Protección del Medio Ambiente, la EPA, en el año 2008, publicó las propiedades bactericidas que tiene el cobre. Fue resultado de al menos cinco años de estudio. A partir de este hallazgo, en 2009 en la ciudad de Calama, el Hospital del Cobre Doctor Salvador Allende, de Codelco, ejecutó un proyecto piloto para medir el efecto bactericida del cobre en las salas de terapia intensiva. El cobre se está usando mucho en lo que es la medicina. Tiene aplicaciones hospitalarias, una diversidad enorme de aparatos que se están usando ahora que son fabricados en cobre. La empresa Codelco cuenta con un departamento de innovación, donde un equipo de diseñadores investiga nuevas aplicaciones para cuidar la salud con la ayuda del cobre. Nosotros también estamos colaborando en la industria médica a través de implantes ortopédicos porque sabemos que el cobre disminuye la probabilidad de rechazo de los implantes ortopédicos y al mismo tiempo ayuda a la generación de los huesos. El cobre se está utilizando como un aliado en la prevención de enfermedades, también en los espacios públicos. En el metro en Chile hay carros que se están implementando todas sus manillas y todos los elementos de donde uno se sujeta con cobre. Nosotros apostamos a que el cobre es el futuro. Su infinita aplicaciones y las posibilidades van a generar que día a día haya más productos y más elementos y más industrias que necesiten de este producto y que hagan del mundo un lugar mejor. Mientras científicos y creativos estudian nuevas formas para aprovechar los beneficios del cobre, en Chukicamata los expertos construyen una mina subterránea que permitirá obtener cobre durante los próximos 50 años. Ahora, en Chukicamata, para los mineros que trabajan en la construcción de la mina subterránea, es un día especial. Luego de más de tres años de esfuerzo, están a punto de realizar la última tronadura que permitirá la unión del túnel de acceso principal. Esa es la frente que se va a quemar y se va a conectar hoy. Está todo preparado para ya empezar el carguido de explosivos en unos minutos más. Estamos conversando más o menos de la secuencia para generar la rotura completa del túnel. Ahora llega el momento de evacuar el túnel. Solo permanecen los técnicos explosivistas. Vamos a usar 250 kilos de explosivos, por lo cual esta es una actividad muy riesgosa. Entonces tiene que ser gente especialista encarguido de este tipo de actividad. Mientras los técnicos trabajan en el túnel, en la superficie se reúnen trabajadores y autoridades de la empresa para celebrar este día que consideran un hito en la historia de la región. Son tres años y medio de trabajo, siete kilómetros y medio de túnel y hay mucha historia en estos metros que vamos a recorrer cuando lleguemos al fondo. Estamos con todo evacuado, toda la área entregada, frente cargada. Solicitamos la autorización para poder iniciar el encendido de la mecha. Felicitaciones a todo el personal que participó en este trabajo. Autorizado para tronar. Autorizado para tronar. En Chukicamata, un equipo de trabajadores de Codelco vive en un momento de gran emoción. Luego de tres años de trabajo, acaban de realizar la última tronadura de la excavación del túnel principal de la futura mina subterránea. Costó, pero salió y cumplimos el objetivo, que es lo más importante. Aquí ya está el cambio de rasgos a subterráneas. Este es el primer paso. Juan Ejimito, felicidad. Gracias, güey. Tuve la perdida de la mecha, güey. Todos los que estamos en este proyecto, desde el más humilde trabajador hasta el gerente del proyecto, vamos a sentirnos un gran orgullo de ser parte de este equipo que está construyendo Chukicamata Subterránea. Chukicamata Subterránea en el futuro se va a transformar prácticamente en la mina de mayor producción a nivel de coelco. Además, esta mina a nivel mundial es una de las primeras que se construye debajo de un rajo. Y eso nos deja de ser un desafío de ingeniería y tecnológico importante. Vamos a proceder con toda la comitiva a verificar la situación del último disparo. ¿Cómo vio? Ahora deben comprobar que el túnel haya quedado conectado en forma correcta y deben dirigirse hasta la pared tronada. Atento, atento túnel. Copiando acá túnel. Chiquiando ventilación y poniendo el servicio a ventiladores. Luego de más de 100 años liderando la minería a nivel mundial, una de las minas de cobre a rajo abierto más grandes del mundo está dando los primeros pasos para convertirse en una mina subterránea con la tecnología más avanzada. No, perfecto. Es un logro que el túnel haya quedado con esta alineación. Bueno, desde el otro lado está el otro equipo. No nos podemos ver por la marina que tenemos aquí al frente, pero están los dos equipos. Al fin nos conectamos. ¿Te quedó buena la tronadura? Y todos dejamos gran parte de nosotros. Gran parte de aquí. Efectivamente, transformaciones como esta van a ayudar a que la tecnología que nosotros estamos ayudando a aplicar las innovaciones que estamos obligados a desarrollar, evidentemente van a ser una ayuda para desarrollar la minería en el mundo. Vamos a hacer mucha historia con este proyecto. La conclusión del túnel principal de la futura mina subterránea es el comienzo de un cambio en la cultura minera de Chukicamata. Una forma de vivir y trabajar que inició hace más de 100 años y que ya está llegando a su fin. El año 2019 vamos a dar inicio a la producción, con lo cual oficialmente se inicia la minería subterránea y se acaba la minería a raspa abierta. La transición raspa subterránea va a generar nuevos paradigmas de cómo hacer de manera exitosa este proceso. Y nosotros como mina Chukicamata subterránea lo que queremos es efectivamente convertirnos en la punta de lanza de lo que se está haciendo en minería subterránea a futuro a nivel mundial y no solamente en Chile. En estos 100 años de producción, el desafío de Coelco y en general de Chile como país minero, siempre ha tratado de ir bajo el desarrollo y la visión de futuro de país. Para generar el cobre que requiere el crecimiento a nivel mundial, no solo en los países desarrollados consumimos cobre, sino que cada vez más los países en vías de desarrollo emergente. Por lo tanto, el desafío como Coelco, como país Chile, es cada vez generar ese aporte en cobre con una mayor tecnología y por supuesto una mayor seguridad también para nuestros trabajadores. Gracias a la mina subterránea se inicia una nueva era en Chukicamata que por los próximos 40 años continuará brindando cobre, un metal imprescindible del presente y el futuro para un mundo que necesita una minería eficiente, segura y sustentable. Chukicamata